Felicidades ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva la cumpleaños! Muchas felicidades Un gusto para nosotros cantarle en su cumpleaños A mi señora María Que pase un lindo día en este su santo En homenaje de parte de toda la gente que la quiere ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva la santa! Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Que el sol está real En que vengo a salvarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitar Que el día de que nací Nacieron todas las flores Y en la pila del bambuismo Cantaron los ruiseñones Y en la pila del bambuismo Cantaron los ruiseñones Y en la pila del bambuismo Y en la pila del bambuismo A mi madre va ese canto ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva la cumpleaños! Padresita de mi vida, yo te doy mi corazón Y yo te doy mi vida, que me dé tu bendición ¡Aplausos para la santa! ¿Qué dice la familia? ¿Nos ponemos alegre? ¿Es posible que baile? ¿Debe maestro? ¿Para que baile? ¡Eso! Celebremos con los dos señores Este día de placer y de adicción En el día de la fuente gustosa Y tranquilos bien el corazón Si te vives feliz en el mundo Sin que nadie perdure tu mente Te pondremos un cable en tu frente Con las hojas y perlas del mar Te vengo a dedicar una canción A ver si me devuelves tu cariño Y abandono esa oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te amaré No dejes que yo muera en mi tristeza Y a todos los que tú que se besó Si tú también te vas y me llevo de risa No dejes que yo muera en mi amor Si quiero no te vas y me llevo de risa ¡Canta, canta, canta! La madrita loca que hasta mía me va a dar ¡Canta, canta, canta, canta! Que la bicha es santa que hasta mí no se abriga ¡Viva la santa! ¡Viva! Si quieres que me abate el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos Espero que termine mi canción, tú sabes que yo cumplo por adentro Acuérdate que siempre te amaré, no dejes que yo pueda vivir en estrellas Y a todos los que te deseo el mundo, si tú también te vas, te llevas la tristeza No dejes que yo pueda vivir en el amor, si quieres que me abate el ser no me regresa Canta, 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 paulita plompa que hasta Dios te va a ayudar Canta, 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 que la biche es santa que hasta Dios te va a dar ¡Viva cumpleaños! Un canto a la madre, como no, esto es para la psicodomina S, o E S, o E S, o E S Un canto a la madre, como no, esta es para la psicodina Un canto a la madre, como no, esta es para la madre Canta, 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 acción ¡S, o E S y y y y y y y y y las dos juice Un canto a la madre, como no meterán, sí , es para mí y las dos a su amor, sin condición, a mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba, dentro del corazón, madrecita querida, el corazón tan inmerso, con el amor de Dios, por esto madrecita, este día de tu salto, las estrellas del cielo, brillan en tu olor, el canto de las madres, y el orgullo del viento, sentirá mi voz, para decirte madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios, para decirte madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios, eso ahí está bien, ahí está bien. Gracias. 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 Gracias.